Y ahora sí, yo me voy a sentar, esa silla es para mí, Mary, me la han puesto a mí. Una estrella de la música romántica que cumple 30 años de carrera, de hacernos gozar y enamorar, la señora María Marta Serralima. ¡Mary! Hola mi vida, ¿cómo estás? ¡Qué placer! ¡Hola! ¡Buenas noches a todos! ¡Mary! A ver Mary, es como un... ¡Ay qué micrófono tan... Sí, sí, así soy yo. Todo de brillante vos. Yo soy muy brillantera. Todo de brillante, una cosa es... Le ama a la Salah, ya lo saben todos. Sí, me gustan los brillos. Los brillos, los brillos. Dastimina. ¿No volviste a engordar? No, 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 y estoy siempre matándome, siempre matándome. Bueno, pero otra gente baja lo que bajaste vos y engorda, vos no. No, no subí unos 14 kilos, pero... Bueno, pero habías bajado ¿cuánto? 67. ¡Mamitas! ¡Genia! No los voy a subir nunca más. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Eso es verdad. No, nunca más. Eso es admirable también, aparte de su voz. ¿Cuál fue el primer éxito de tu carrera? El primer bolero que canté en mi vida y el primero que grabé y el primero que generalmente canto en los shows es usted o usted es el culpable. ¡Ay, como me gusta! ¡Ay, como me gusta! Su amor es como un delito que llevo aquí en mi pecho y aquí en mi corazón Quizá y aunque no quiera, me clama de sus ojos, juguete de su amor Desde que me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera, por vencer el miedo, he pasado a usted Y hasta la vida diera, por vencer el miedo, he pasado a usted Gracias Eso es un clásico maravilloso que pasan los años y cada vez gusta más ¿Te acuerdas cuando cantabas en África, María? Sí, estuve 5 años los lunes en África Todos íbamos a África a bailar los lunes porque estaba María Marta Sí, todo el mundo Qué fácil iban a buscar novios Aparte un poco de Chape Sí, pero era divino Y cantabas, por ejemplo, ¿te acuerdas de la idea? Sí, la canción que cantaba de Fred Bongusto Fred Bongusto Y cantaba de fuente Chalá, 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 chalá Lo sabía yo, el por qué, yo no lo sé, pero tú, tú no lo dices. No me metí sul disco, pero yo no capisco que esta raga la música sea, ando violino en un padeón conmigo, te falo maní conmigo. Sé tú que me has voluto acceder a te, y no la he preparado, quizás por qué. No me metí sul disco, pero yo no capisco que esta raga la música sea, ando violino en un padeón conmigo, te falo maní conmigo, pero qué bella idea, l'amoré conmigo, l'amoré conmigo. Mataba. Mataba, María. Era como si lo estuviera escuchando. Qué divertidas, qué noches divertidas.